Ya me voy a marchar porque tú no me quieres Y me voy a perder entre el vino y placeres Si me duele hasta el alma el haberte perdido Pero tú lo que hiciste voy a echarte al olvido Aún recuerdo y me duele como me humillabas En las noches aquellas que tu espalda volteabas Los desprecios tan grandes que mi amor tú le hiciste Ahora voy a olvidarte por el mal que me hiciste Pero recuérdame, no se te olvide En la vida todo se paga, llorarás las noches amargas Pero recuérdame, no se te olvide Que humillaste a quien más te amaba Con tristeza, dolor y lágrimas Y siempre es la misma mi Pancho Y como duelen las presiones Pero recuérdame, no se te olvide Que en la vida todo se paga, llorarás las noches amargas Pero recuérdame, no se te olvide Que humillaste a quien más te amaba Con tristeza, dolor y lágrimas Desde Bellavista, Jalisco Mi amigo del alma, Chuyín Chuyín Barajas Recordarás Aquellas promesas Recordarás Recordarás El nido De amor aquel Recordarás Aquellas caricias Recordarás 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 La primera vez Que te besé Y llorarás Pues me has perdido Para siempre Tú iniciaste Tu iniciaste la muerte Y alguien que supo Que debete Que te entregó Tu corazón ¿Por qué quieres quedarte? Ahora aquí ya es mi tarde Ya no tengo corazón Contigo Contigo sufrí Lo peor de mi vida No quiero No quiero volver Recordarás Juntos 30 años De ex Desde 1991 Dosechando Si no estamos escenarios Feliz 30 aniversario Pancho Barraza Contigo sufrí Contigo sufrí Lo peor de mi vida No quiero No quiero Volver A remover Heridas No quiero Llorar Ya no quiero Sufrir Márchate De mi vida Márchate Y del corazón de Sudamérica Vengan, vengan todos Vengan, vengan todos Vengan todos a bailar con nuestro ritmo Vengan, vengan todos Vengan, vengan todos Vengan todos a bailar con nuestro ritmo La banda ya está tocando El ritmo ya está sonando Y todos vienen bailando a gozar con nuestro ritmo Con el sabor de la banda y música tropical Ahora con los dos bonitos vamos todos a bailar Vengan, vengan todos Vengan, vengan todos Vengan todos a bailar con nuestro ritmo Vengan, vengan todos Vengan, vengan todos Vengan todos a bailar con nuestro ritmo Agarra bien tu pareja, muy fuerte por la cintura Y vámonos de ladito bailando con sabrosura Hagan una rueda en medio Révanse pa' todos lados Que no queden ni un espacio donde no se esté bailando Vengan, vengan todos Vengan, vengan todos Vengan, vengan todos Vengan todos a bailar con nuestro ritmo Agarra bien tu pareja, muy fuerte por la cintura Y vámonos de ladito bailando con sabrosura Con el sabor de la banda y música tropical Ahora con los dos bonitos vamos todos a bailar Directamente de la panza de su mamá Claudio Y mi papá también No, de tu panza de otra parte Si eres Pancho Barraza no se aguanta ¡Vamos! 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 Muchas gracias Pancho Por tan bonita música Dios te bendiga Eres la mujer Que ha dado todo junto a mí Y voy a amarte siempre A donde quiera que yo vaya En mi mente Siempre tú Eres la mujer Que Dios ha puesto junto a mí Y que ha dado su vida Para alegrar mis días Con ternura y fe Yo trataré también amor Brindar cariño y comprensión Para alegrar tu vida Y trataré con mi calor Que permanezca la pasión Que ha nacido entre los dos Compañera mía Y eres la mujer Que Dios ha puesto junto a mí Y que ha dado su vida Para alegrar mis días Con ternura y fe Con ternura y fe Yo trataré también amor Llenar tus días Llenar tus días de ilusión Brindar cariño y comprensión Para alegrar tu vida Para alegrar tu vida Y trataré con mi calor Y trataré con mi calor Santa María Santa María Mira cómo baila la niña bonita Mira cómo mueve ella su cinturita Ven y baila conmigo chiquitita linda Ven y baila conmigo chiquitita mía Y bailalo con papi Sabroso Oye chiquitita Cómo mueve las caderas Cómo sigues el ritmo Tú lo bailas ya de veras La gente que te mira No soporta estar mirando Te siguen con tu ritmo Y todos quieren bailar Bailando aquí adelante También lo que hay atrás Cómo siguen tu ritmo Todos quisieran bailar Oye chiquitita Cómo mueve las caderas Cómo sigues el ritmo Tú lo bailas ya de veras Mira cómo baila la niña bonita Mira cómo mueve ella su cinturita Mira cómo baila la niña bonita Mira cómo baila la niña bonita Mira cómo mueve ella su cinturita Ven y baila conmigo chiquita linda Ven y baila conmigo chiquitita mía Ven y baila conmigo chiquita linda Ven y baila conmigo chiquita mía Y con ustedes La banda más joven de la costa del pacífico Uy ya llovió Oye chiquitita Cómo mueve las caderas Cómo sigues el ritmo Tú lo bailas ya de veras La gente que te mira No soporta estar mirando Te siguen con tu ritmo Y todos quieren bailar Bailando aquí adelante También lo que hay atrás Cómo siguen tu ritmo Todos quisieran bailar Oye chiquitita Cómo mueve las caderas Cómo sigues el ritmo Tú lo bailas ya de veras Y este es el sonido Y el ritmo original De la banda sinaloense Y vámonos para el manejón Vamos, vamos bailando Vamos, vamos bailando Vamos, vamos bailando Vamos, vamos bailando Es para mí un honor enorme Gracias verles A un gran personaje Un gran muchacho Alfredo Olivas Con nosotros Un privilegio maestro Muchísimas gracias Que empieza Ahí se fue Eche maestro Ya se fue Dice que nunca volverá Yo no la supe valorar No volverá No volverá La extraño tanto Que hasta siento Muchas ganas De llorar Ya se fue Y duele tanto El saber Que un día la tuve Y ahora se va Por el que lo sé Yo fui el primero Que dejara Nuestro amor En soledad Ya se fue Ya se fue Y en mi pecho Hay un vacío Hay tristeza Y soledad Ya se fue Y estos ojos Que ahora lloran No la mirarán Jamás No volverá Fue mucho el daño Que le hice ya Cuando se fue Me dejó más Preguntas Que respuestas Hoy aunque La resignación No ha tocado Mi puerta Solo Deseo Que donde quiera Que esté Haya encontrado Esa presión De corazón Que seas feliz Ya se fue Ya se fue Y en mi pecho Hay un vacío Hay tristeza Y soledad Ya se fue Y estos ojos Que ahora lloran No la mirarán Jamás No volverá Fue mucho el daño Que le hice ya No volverá No volverá No volverá Y con nosotras El Aipa Toro Ja, 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 ja Toro, vaquetón, Pancho Desde Mesillas para el Mundo Roberto Pampi El Junior Estaba en el corral Cuando escuché Que platicaban Una vaca Y un becerro La vaca Se quejaba De ese toro Tengo toro Vaquetón Poco me imploro Que no le paraba El cuerno Estaba en el corral Cuando escuché Que platicaban Una vaca Y un becerro La vaca Se quejaba De ese toro Macotorro Vaquetón Un poco me imploro Que no le paraba El cuerno Y que fue Lo que ahí Yo escuché Y que fue Lo que ahí Yo escuché La vaca Le dijo el becerro Que el toro Cotorro Andaba de loco Con la mojiganga Andaba jalao Vida el borotao Bailando pegado Metiendo la mano Donde lo dejaran Por eso la vaca Le dijo el becerro Que el toro Cotorro Nomás que lo hubiera Le quiera las patas Por ser cotolino Galán y ladino Por andar de pillo Queriendo agarrarse Con las otras vacas A que toro Tan cotoro Se la armó la balacera A que toro Tan cotoro Por andar de pierna suelta Y como quisiera ser toro Pancho Pero pa' qué Roberto Pa' qué hombre Pa' cornar a la de rojo Ese de rojo Es pa' que la corna La vaca Le dijo el becerro Que el toro Cotorro Andaba de loco Con la mojiganga Andaba jalao Vida el borotao Bailando pegado Metiendo la mano Donde lo dejaran Por eso la vaca Le dijo el becerro Que el toro Cotorro Nomás que lo hubiera Le quiera las patas Por si es tu colino Galán y ladino Por andar de pillo Queriendo agarrarse Con las otras vacas A que toro Tan cotoro Se la armó la balacera A que toro Tan cotoro Por andar de pierna suelta Era 1991 Y ya llovió Y cuántos chiquillos Hiciste de entonces Pa' acá papi Que yo sepa No más tres Fernanda Rodri María Con el sabor Y pa' toro Ahí le va mi compa Pancho Barranza Y que siga la mata Dando viejo Compa Roberto Arriba Culiacán Cuando tus labios Se juntaron con los míos Aquella noche de noviembre En Miravalle Nunca pensé que yo llegara A conocerte Ni mucho menos Que llegara A enamorarme Mujer hermosa De mirada soñadora De andar coqueto De sonrisa tierna y franca Si fue el destino El que te puso en mi vereda Le doy las gracias Y ojalá que me comprendas Si tú quisieras Hasta podría ser La dueña del cariño Que mi alma encierra Y que te estaba esperando Si tú quisieras Hasta podría ser El esclavo Que te estuviera adorando Mujer hermosa De mirada soñadora De andar coqueto De sonrisa tierna y franca Si fue el destino El que te puso en mi vereda Le doy las gracias Y ojalá que me comprendas ¡Sapatea de tía! ¡Vámonos! ¡Y no te acabes, Pancho! ¡Uno sin a no a mi amigo! Si tú quisieras Hasta podría ser La dueña del cariño Que mi alma encierra Y que te estaba esperando Si tú quisieras Hasta podría ser El esclavo Que te estuviera adorando Mujer hermosa De mirada soñadora De andar coqueto De sonrisa tierna y franca Si fue el destino ¡Vámonos! ¡Uh! Y arriba el chavo La tía ¡Vámonos! 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 Hoy le quiero cantar A la mujer Que más adoro Le quiero decir en una canción Que para mí ella es mi todo Le quiero gritar desde el corazón Que su amor es mi tesoro Que su comprensión, cariño y amor Me ayuda a luchar, por eso la adoro Y no voy a pedir permiso para quererla Porque mi corazón es totalmente bella Y lo voy a gritar, me vine a enamorar De la que para mí es mucho más que reina Ya conocí del mundo caprichos e ilusiones Y disfruté las mieles de uno y mil amores Y pude comprobar que su forma de amar Su forma de besar, lleno mis emociones Y no voy a pedir permiso para quererla Porque mi corazón es totalmente bella Y lo voy a gritar, me vine a enamorar De la que para mí es mucho más que reina Ya conocí del mundo caprichos e ilusiones Y disfruté las mieles de uno y mil amores Y pude comprobar que su forma de amar Su forma de besar, lleno mis emociones Y llegó la sangre nueva de Jalisco Los Coyulitos En la marisma Dicen que salió un fantasma Dicen que salió un fantasma Allá por la medianoche Que sale Dicen que sale gritando Ay, 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 no hay hombres Les comentan Que es el alma de un artista Que murió decepcionado Era tan feo Que mirarlo daba miedo Y murió sin ser amado Era moreno más que preto Casi lila de color Era tan troco como esta casa Se perdía con el sol Era carguera, chimuelo Cojo y choco al caminar Si lo mirabas de noche Comenzabas a gritar Ay, viene la loca Viene la loca Viene la loca Ay, viene la loca Viene la loca Viene la loca Esa es la fuerza juvenil De Coyula, Jalisco Los Coyulitos No, no, no No, no era una loca Era un loco Yo era loco Y deja de lo rojo Los feos Todos comentan Que es el alma de un artista Que murió decepcionado Era tan feo Que mirarlo daba miedo Y murió sin ser amado Era moreno más que preto Casi lila de color Era tan troco como esta casa Se perdía con el sol Era carguera, chimuelo Cojo y choco al caminar Si lo mirabas de noche Si lo mirabas de noche Comenzabas a gritar Ay, viene la loca Viene la loca Viene la loca Ay, viene la loca Viene la loca Y ese es el nuevo sabor De Toñito Y Sarraga Y así suena Pancho Marraza Que suene la cazuela ¿Cómo lo baila mi tía? Pero mira, 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 mira Como goza moviendo las caderas Pero mira, 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 mira Como goza moviéndose mi negra Pero mira, 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 mira Como goza moviéndose mi negra Pero mira, 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 mira Como goza moviéndose mi negra Ella baila gozando con el ritmo Sintiendo lo bonito que tiene mi cumbión Ella baila apretado y de ladito Gozado de brinquito quebrado y con calor También baila con el paso de la iguana, gozando con su ritmo como le da la gana Ella baila cacho y de ladito gozando lo bonito que tiene su sabor Pero mira, 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 mírala, como goza moviendo las caderas Pero mira, 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 mírala, como goza moviéndose mi negra Pero mira, 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 mírala, como goza moviéndose mi negra Pero mira, 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 mírala, como goza moviéndose las caderas Pero mira, 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 mírala, como goza moviéndose mi negra Pero mira, 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 mírala, como goza moviéndose mi negra Pero mira, 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 mírala, como goza moviéndose mi negra Ella baila gozando con el ritmo sintiendo lo bonito que tiene mi tumbión Ella baila apretado y de ladito gozando de brinquito quebrado y con calor También baila con el paso de la iguana gozando con su ritmo como le da la gana Ella baila agachado y de ladito gozando lo bonito que tiene su sabor Pero mira, 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 mírala, como goza moviéndose mi negra Pero mira, 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 mírala, como goza moviéndose mi negra Todas panchito, todas, todas, todas Oye, nada más mi morena Pero qué sabor tiene mi hermano O, 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 o jala Sabe, 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 sabe Se va a acabar, pírate, córrele, se va a acabar, se va a acabar No, 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 no se sabe Otra vez ¡Eh! El pasado año más de 15.000 personas disfrutaron de su talento Este año tú tienes que estar allí aplaudiéndolo Desde Puerto Rico Y de Orioles Y de México lindo ¡Mancho a casa! ¡A los viejanos! El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Y entre más celos, más ya Tantos ¡Cántale, Pancho! Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor por tonto Por reclamarle a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Y lloré como un chiquillo Para pedir repertor Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío, qué dolor Se regresó Y con ella tocan los ojos Me abrazó Me abrazó Y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor Y tu cariño Que rezó Que rezó Que rezó Por favor El amor ¡Uy! ¡Ahora, compadre! A ver, me desde México Hasta Puerto Rico ¡Ah! Mi enemigo era el amor Ya no he perdido todo Mi enemigo era el amor Le lloré como un chiquillo Mi enemigo era el amor Los celos me están matando Que en el enemigo era el amor Ahora, ¿qué hago yo? ¡Mito! ¿Te gustó, hermano? Eres un tercero cualquiera Desde México ¡Ja, ja, ja, ja! Y por amor Y otra posunidad Te invito a yo Y por amor Por ti daría la vida Mi corazón Y por amor Por amor, por amor Por amor, por amor Y por amor Te lo digo yo Y por amor Oye, Pancho Para mí ha sido un placer Y por amor En el corazón de Sinaloa, México Y por amor Gracias, Tito Nieves Gracias, compadre Y por amor Y por amor Radio 85 Nueva generación Nueva generación Gracias por ver el video